¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, de todas maneras, todos los seres humanos tenemos diversas áreas donde tenemos que desempeñarnos de la mejor manera posible. Así no seas mamá, de todas maneras, tienes una pareja, tienes unos padres, tienes unos hermanos, tienes amigos y amigas, tienes un trabajo y si no tienes un trabajo, tienes un estudio en el que tienes que desempeñarte. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay que desarrollarnos de la mejor manera en todas las áreas. Y lo más importante, pensaría yo, es no perder su rol, su rol de mujer, que es fundamental. Tenemos inquietudes de los televidentes para ti, Tatiana, la primera de ellas viene a continuación. ¿Ser una mujer multitarea con el tiempo puede causar estrés o presión? Claro, si no lo sabes manejar. Por eso es tan importante mantener ese equilibrio, que cuando estás en tu casa con tu familia, tú sueltas, sueltas antes de entrar todo lo que tiene que ver con el trabajo, para que realmente te dediques con calidad a tus hijos, a tu pareja o a tus padres, a tus hermanos. Que cuando tú estás en tu trabajo, tú te olvides de las dificultades de tu casa. Obviamente, si te llaman a un último momento a decirte que te toca salir corriendo porque a tu hijo le pasó algo, pues tendrás que hacer un esfuerzo extra. Pero en la medida de lo posible, tratar de mantener ese equilibrio te ayuda a no tener estrés. Perfecto, muy bien. Otra inquietud para ti. Si no cumplo con todo lo que tengo previsto, ¿no soy una mujer multitarea? Claro que eres multitarea. Simplemente somos humanos. Y eso nos permite equivocarnos o no lograr hacer las cosas siempre como queremos. Y ¿sabes qué? No pasa absolutamente nada. ¿Sabes qué es importante, Tatiana? Muchas veces, y te lo digo yo como hombre, que en esas multitareas de la mujer, por lo menos a nosotros los hombres, nos den las indicaciones de lo que ustedes deben y no deben hacer. ¿Sí me explico? Muchas veces uno como hombre no sabe. Y uno dice, no, pues ella quiere acaparar todo, ella quiere estar aquí, acá, acá. Pero si el hombre entiende y comprende esa necesidad, porque es como un tema natural de ustedes, pues el hombre acata. Y seguramente muchas veces concilia. Decirle, hey, déjame, yo hago eso, tú más bien tienes otro tipo de responsabilidad que también le alivia de cierta manera. Claro, totalmente de acuerdo con eso. Hay que entender que los hombres son diferentes a nosotras. Ninguno es mejor ni peor que el otro, simplemente diferentes. Si tú le dices a una mujer, por favor, ve, búscame en el clóset, el esfero, enseguida te lo trae. En cambio al hombre le dices, pero ¿dónde está? Pero ¿dónde está? Y dice, oye, te va a picar. No, no, no. Perdón. O sea, está justo debajo del saco verde que está enfrente de ti. Y ahí sí lo encuentro. No, pero ¿qué tal la gran inquietud? Le dicen, ¿dónde está la esfera? No, en el segundo cajón. Sí, sí. Ya hay 40 cajones. Segundo cajón, pero ¿dónde? Pero mi amor, el segundo... Bueno, ese es un tema que seguramente se da otra tela por cortar. Tenemos otra inquietud para ti. ¿Es normal sentir impotencia o tristeza cuando se tienen tantas cargas? Puede ser normal, pero entonces yo te invito a que tengas una actitud positiva, donde te des cuenta de que nunca se nos dan más cargas de las que podemos manejar. Y al contrario, qué rico saber que tú tienes la capacidad para poder llevar a cabo todo esto. Mi tip en ese caso es que te organizes, pongas tus prioridades en orden y trates de mantener límites entre un área y la otra. Disfrútate, lo que rico tener actividades y no estar desocupado todo el día. Perfecto. Como siempre, Tati, en tu sección nos gusta tener un complemento también de alguien que apoye tus ideas y por eso tenemos un experto. Esta característica de algunas mujeres de la última década que se han considerado autosuficientes para resolverlo absolutamente todo, para asumirlo, inclusive en el campo laboral, en el hogar, asumen muchos roles. Si es en el campo laboral, por ser tan autosuficientes, tan brillantes, tan exitosas, tan inteligentes, cada día sus jefes les van dejando una carga laboral muchísimo más alta, es decir, que ya casi no les queda tiempo ni siquiera para ellas mismas. La mujer debe reconocer que es un ser humano que se cansa, que se agota, que necesita definitivamente de la cooperación de su pareja, de la familia y en el campo laboral, que no se excedan demasiado porque finalmente, como digo, la peor parte la lleva la mujer. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ser multifacéticas no nos hace el no necesitar un complemento. En esto quiero poner algo. Si bien la mujer sí puede ser autosuficiente en muchas cosas y está capacitada para desempeñarse en todas las áreas, muy bien, bueno, un abrazo y un beso, ¿cómo te lo autodas? Ese calorcito de pareja a veces es importante. Y es bueno saber que uno, así sea multifacético, necesita de su complemento. Y eso es importante tenerlo en cuenta para no querer como despreciar o rechazar al hombre que es tan importante en nuestra vida. Claro que sí, esa es parte de las tareas. ¡Claro! De todos ustedes. Tati, querida, muchísimas gracias. Oye, éxito total este fin de semana con tus conferencias, qué bueno. Sí. Me alegra muchísimo. Sí, total. ¿Y en 15 días vuelves o no? En 15 días, el 14 de mayo, tenemos otro taller de constelaciones familiares donde se tratan diversos temas que nos ayudan a sanar, a seguir adelante de otro punto. Arroba, Tatiana. Arroba, Tatiana Castro, A.B. en Twitter. Instagram es Tatiana Castro Ministries. Instagram, Tatiana, Raya Bajo Castro, Raya Bajo, Abucha Ebe, las dos con B. Larga. En mi página web, www.tatianacastro.com.co Sobra decir que a Tatiana le encanta estar en forma y siempre es muy juiciosa con el tema de la gimnasia, ¿cierto? Total.